emis emis volviendo ok del entorno ¡Sale ahí, salí! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Está la pistola ahí! ¡Qué c***! ¡Qué c***! ¡Oh, hasta el yopo la dos más! ¡Tira, don! ¡Qué loco, c***! Hermano, dime, ¿con quién fue? Desconocemos, o sea, las circunstancias en que esta persona, en un momento que definitivamente no ha estado en sus cabales, ha arrebatado el arma de reglamento asignado a este efectivo policial. Producto de ese arrebato, ella, al ser quitada de su armamento, pide auxilio por la radio. Y continúa con la persecución de esta persona. Esta persona comienza a efectuar disparos. Producto de esos disparos, hiere a un vigilante en mediaciones, ¿no? Quien es herido en la pierna derecha. Continúa la persecución y la efectivo policial también es objeto de heridas por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda. Viene en su apoyo otro efectivo policial que también es objeto de disparos. En ese intercambio de disparos, este efectivo policial es herido también. Y personal de Halcones llega por la intersección de 28 de julio ya. O sea, en sentido contrario, donde es interceptado esta persona e intercambian disparos. Producto del cual es herido este delincuente y recuperado el armamento con el que estaba disparando. ¿Se descarta la versión de que podría tratarse de un robo frustrado o algo por el... No, 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 no. Definitivamente no ha sido un robo frustrado. Ha habido... La suboficial ha estado en la intersección de la vía, ¿no? O sea, ahí ha sido objeto del arrebato de su armamento. Y ella, como ha estado atenta al tema del tráfico, ¿no? Ha sentido el... Nosotros tenemos el cordón y le ha arrebatado con todo el cordón, ¿no? Esta persona... Coronel, ¿y este ciudadano venezolano qué refiere? ¿Por qué razón es que cometió esto? Bueno, está siendo objeto de investigación ahorita. Pero de las primeras indagaciones del propio personal policial que quiso... Que indicó de que esta persona quiso dispararse. Quiso quitarse la vida en lugar de luego estar herido, ¿no? Es que personal de los halcones evita que se quite la vida y le captura. Gracias por ver el video.